La traducción maya permanece en el tiempo en perfecta armonía con la naturaleza. Redescubre Quintana Roo. La traducción maya permanece en el tiempo en perfecta armonía con la naturaleza. Con el nombre de Delta, que se desarrolla en el mar Caribe, ha pasado de ser una depresión tropical a tormenta tropical y hace unos momentos se convirtió en un huracán de categoría 1. La trayectoria que los pronósticos climatológicos hoy mencionan hasta este momento indica que en las próximas horas, en el transcurso de la madrugada de martes a miércoles, estará llegando muy cerca de tierras de Quintana Roo. Se estima en este momento, e insisto en ello, es un pronóstico, habrá que ir dándole seguimiento durante las próximas horas. Lo estima entrando alrededor de las 2 de la mañana del miércoles 7 de octubre, alrededor de Isla Mujeres, entre Isla Mujeres y Cancún aproximadamente. Sin embargo, debemos estar muy pendientes de los pronósticos que se vendrán dando durante las próximas horas. Los pronósticos que tenemos hasta este momento indican esa ruta, ese rumbo, y que estaría entrando o tocando parte de tierra, porque la mayor parte de él estará sobre mar, en categoría número 3. Esto significa que es un huracán, o que podría ser un huracán, que alcance mientos de hasta 206 kilómetros por hora. Es un huracán, claro, en categoría 3, que podría ser peligroso, y por lo tanto, tenemos que prepararnos, tenemos que prevenirnos, tenemos que cuidarnos. Para ello, les pido, por favor, tener paciencia y calma ante esta situación. No vale la pena hacer compras de lo que no vamos a requerir. Necesitamos proteger a nuestra familia, a nuestra gente, y en la mejor manera, a la infraestructura de nuestro Estado y la infraestructura también familiar. Cuidemos nuestras casas, cuidemos los lugares donde vivimos, y para ello, es importante asegurar bien puertas y ventanas, el evitar tener proyectiles u objetos que pudieran convertirse en proyectiles, y que puedan entonces romper una ventana, o golpear a una persona alrededor de las casas. Y en cuanto a alimentos, solamente es necesario tener agua potable por alrededor de dos a tres días, y alimentos enlatados, galletas, cosas que no requieren de refrigeración, porque es muy probable que nos quedemos sin energía eléctrica durante las horas que el huracán podría estar sobre nuestro territorio, e inclusive, horas después del paso del mismo, por la caída o la posible caída de postes, cables, árboles, en fin, que pudieran generar un problema en la energía eléctrica. Por ello es importante no excederse en lo que vamos a comprar, en lo que vamos a adquirir. Estamos en un momento complicado de la economía de nuestro estado, es importante cuidar el bolsillo de todos los quintanarroenses, es necesario tener agua, agua potable, por alrededor de dos a tres días, y alimentos enlatados, y galletas, o de este tipo de alimentos que no requieren de refrigeración. Podría ocurrir que en las próximas horas, los pronósticos vuelvan a poner al huracán Delta sobre el mar, e inclusive alejarlo del territorio quintanarroense. Al momento, y en este instante, los pronósticos nos ponen en el rumbo del huracán, recibiéndolo como categoría 3, alrededor de las 2 de la mañana, entre 1 y 2 de la mañana, del próximo miércoles 7 de octubre. Hay que prepararnos, hay que tener conciencia de la gran experiencia, de la tradición, de la cultura de los quintanarroenses, para afrontar fenómenos como este, que pueden afectar nuestro territorio. Y vamos a estar muy pendientes de estarles dando toda la información durante las próximas horas. A partir de las 8 de la mañana, del día de mañana 6 de octubre, estaremos cada 3 horas haciendo y dando un aviso oficial, de acuerdo a los pronósticos que los diversos medios de clima tendrán para el seguimiento de este huracán, que podría afectar las costas de Quintana Roo. Es importante comentarles, el pronóstico que tenemos, es de que viene por debajo del nivel de lo que fue Vilma. Vilma llegó en categoría 4, casi categoría 5. Este está pronosticado en categoría 3. Y como les decía hace un momento, hay que estar muy pendientes de los diversos pronósticos que podrían todavía generar algún movimiento derivado de los efectos del clima alrededor de la península de Yucatán y en el Golfo de México, que es lo que ha venido deteniéndolo. En este momento, el huracán está al sureste de Cozumel. Se mueve en alrededor de 11 kilómetros por hora hacia el oeste, noroeste. Esa es una buena señal de que va hacia arriba. Hace unas horas estaba sobre la parte oriental de Cuba. Se movió hacia el centro del canal de Yucatán. Después se ha pegado más hacia la península de Yucatán. Pero todavía podríamos tener algún movimiento de él, que es lo importante de irle dando seguimiento. Les insisto, estamos preparándonos. Estaremos instalando el Comité de Protección Civil del Estado en unos momentos más con todas las autoridades que tenemos que responder ante una situación como esta y en la que tenemos todos que prepararnos y estar listos para atender un fenómeno hidrometeorológico como el que tenemos. Estamos en temporada de huracanes. Es parte de este proceso y es parte también de lo que Quintana Roo está listo para recibir. Y ante lo cual también estamos listos para prevenirnos y para salir adelante, como siempre lo hemos hecho los quintanarroenses. Esta estoy seguro que no será la excepción. Así que primero hay que tener calma, hay que tener tranquilidad. Trabajemos, ocupémonos en prepararnos ante una posible llegada de este huracán, como ya les dije, con lo suficiente. No hagamos compras de más ni compras de pánico que excedan las necesidades que la familia tiene o puede tener. Hay que cuidar a todos los miembros de nuestra familia, hay que cuidar a todos nuestros ciudadanos y por ello estaremos implementando una serie de refugios a lo largo de todo el territorio del Estado que pondremos a disposición de quienes por el lugar donde viven son más vulnerables a la situación del viento y la lluvia que puede generar este huracán. Por supuesto habrá que alejarse del mar, de los espacios que pueden tener inundaciones, que como siempre estaremos llevando a cabo. Apenas hace unos días tuvimos la presencia de la tormenta tropical Gamma, la situación no es muy diferente, hay que tomar todas estas prevenciones. Por supuesto estamos hablando de un fenómeno con mayor fuerza, con un viento de mayor categoría, de un nivel superior y por ello tenemos que prepararnos todavía mejor. Como los quintanarruenses lo sabemos hacer, con solidaridad, con fortaleza, con resiliencia, como siempre lo hemos hecho. Así que estaremos informándoles, hoy se instalará, como les decía, el Comité Estatal de Protección Civil en unos momentos más, inmediatamente después, los municipios, principalmente los del norte del Estado, aunque tendrán que hacerlo todos porque el tamaño o el diámetro del fenómeno meteorológico es bastante grande y afectará prácticamente a todos los municipios del Estado. Estarán también haciendo la instalación de sus propios comités, poniendo todos los protocolos en marcha para prevenir la llegada de este fenómeno. Adelante, ánimo, estamos pendientes y atentos y nos vemos en unas horas más y por supuesto a partir de las 8 de la mañana del día de mañana en información permanente y solamente información oficial. Por favor, no hagamos caso de rumores que no son los adecuados y tomemos atención a la información oficial que estaremos dando a través del Sistema Quintanaroense de Comunicación Social en su canal de televisión, en sus estaciones de radio, en sus redes sociales y de muchas estaciones de radio, televisión que también estarán enlazándose con nosotros para poder llevarles esta información. Y por supuesto, a través de todas las redes sociales del gobierno del estado de Quintana Roo. Estamos preparados, estamos activando todos los protocolos, así que ánimo, preparémonos, estemos pendientes de la ruta y de los pronósticos que este huracán tendrá en las próximas horas. Insisto, en este momento marca como posible trayectoria el que toque solamente la parte más al norte de nuestro estado, entrando alrededor de Isla Mujeres y saliendo de nuevo al mar. Hay que estar pendientes de él porque podría en determinado momento todavía moverse hacia el mar y no tener contacto, su centro, con nuestro territorio. Por ello hay que estar pendiente de la información oficial. Muchas gracias, Buenas noches. Buenas noches. Canal 4, tu reflejo. Sistema Quintana Roo y C de Comunicación Social.